El número de fumadores disminuye en el mundo, pero la regulación de cigarros electrónicos es un desafío, expresó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Azanom Yebreyesus, quien afirmó que el progreso se ve socavado por la agresiva publicidad de los cigarros electrónicos como una alternativa más segura al tabaco tradicional. Los jóvenes, incluidos los que nunca han fumado, son un objetivo particular. De hecho, los cigarros electrónicos son perjudiciales tanto para las personas que los usan como para las que están a su alrededor, especialmente cuando se usan en interiores. Aunque los nuevos datos indican que el porcentaje de personas que fuman ha disminuido, la regulación de los cigarros electrónicos y otros artículos de tabaco sigue siendo un desafío, señaló. A pesar de la buena noticia de que 5.600 millones están ahora protegidos por medidas para frenar los peligros del humo del tabaco, 8.7 millones de personas siguen muriendo cada año por enfermedades relacionadas con este hábito, según un informe publicado por la OMS. En 53 países, todavía no existe una prohibición total al fumador de cigarros en los centros de salud, a pesar de que el consumo de tabaco sigue siendo una de las mayores amenazas para la salud pública, con la impactante cifra de 1.3 millones de muertes anuales solo por tabaquismo pasivo, según la OMS. En un intento por proteger a más personas del tabaco, las medidas para el control del tabaco M-Power ofrecen consejos para hacer frente al tabaquismo pasivo y sobre cómo dejar de fumar, junto con advertencias sobre los peligros del tabaco, información sobre la provisión de la publicidad, la promoción y el patrocinio e información sobre el aumento de los impuestos al tabaco. Otras recomendaciones eficaces para el control del tabaco son la promoción de espacios públicos libres de humo, para que la gente pueda respirar aire limpio y evitar el mortal humo ajeno. Esta medida también puede motivar a la gente a dejar de fumar, al tiempo que ayuda a desnormalizar el tabaquismo y evitar que los jóvenes adquieran esta adicción.